la entrevista con Miguel Mendoza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la entrevista con Miguel Mendoza aquí en Darío Medios Internacional. Hoy una plática con un amigo que tengo bastante tiempo de conocer, quizá más de 20 años. Se trata de periodista y también ex embajador de Nicaragua en la OEA. Arturo Macfield. Lo ha andado buscando desde hace rato para esta entrevista, pero hasta ahora tuvo tiempo. Hizo un pequeño espacio en su agenda para atenderme. Arturo, ¿cómo estás? Contento siempre de estar con vos, Miguel. Aunque no hablemos al aire, vos sabes que siempre te estoy compartiendo, conversando fuera del aire. Porque para estar bien informado, creo que hay que seguirte en las redes a vos, es la única forma. Será, hombre. No me lo decís porque somos amigos. Vos sabes que las primicias que salen de tu Twitter después se vuelven noticias para todos nosotros. Son insumos, son insumos. Pues entonces igual, porque nos seguimos mutuamente. Te conozco desde que coincidimos en Radio Maranata, vos hacías noticia, redactabas el noticiero y yo hacía el segmento de deporte. ¿En qué año fue eso? Precisá, yo recuerdo que llegué a Maranata en el 99, pero vos estuviste después. Sí, vos estabas en el 99 y yo entré en el año 2000, 2001, 2000 diría yo, 2000 más o menos. Sí, sí. Yo, yo era, yo, yo había trabajado antes en farándula. Mis orígenes eran en farándula, anterior a eso. Después comencé en la radio cristiana, Radio Maranata, que era una radio que tenía un perfil bastante interesante porque mezclaban el espacio también para temas espirituales, pero tenían un noticiero bastante completo y una sección deportiva que era también bastante buena. Pues ahí estuve desde que empezó el noticiero y les voy a decir, esa radio no era de Omar Duarte cuando a mí me contrataron, sino que era del misionero, el pastor Soto, que fue su gente la que me llevó y yo ahí estuve hasta el día que me secuestraron. Desde el 99 hasta el 21 de junio del 2021. Hasta ese día fue la última vez que participé en el noticiero y les agradezco, pues ahí te conocí a vos, a mucha gente pasó. Eso fue como una pequeña escuela, ¿no? De la radiodifusión. La última, las grandes escuelas, porque ahí se tenía que locutar de verdad. No, así es, así es. Te acordás de Sheila Cano, que estuvo trabajando ahí también y después saltó al Canal 2. Sheila, Jackson Orozco, estuviste vos, varias, varias, varias personas. Así es, así es, así es. Fue una escuela, fue una escuela extraordinaria y con mucho cariño, sobre todo el pastor José Luis Soto, que fue un siervo de Dios y un hombre visionario, porque él le gustaban los deportes, le gustaban las noticias y tenía ese amor por Nicaragua, claro que sí. Cuando vos me decís que antes estuviste en la farándula, yo no recuerdo, ¿qué hacías antes de llegar a la radio? Lo que pasa es que no te acordás de Canal 8, que había un programa que se llamaba Radio 1 TV. Esos fueron mis orígenes y si nos regresamos más atrás, aunque tal vez vos no te acordás, en Radio Universidad en 1997, 1996, perdón, 96, 96, 96, con, con, con la famosa Chena, cuando estaba la Chena por aquellos lados, en Radio Universidad, y estaba Luis López. De Luis me acuerdo de la Chena, obviamente, pero ¿qué reporteabas? ¿Cuál era tu, tu ritmo de trabajo? ¿Cuál, a qué te dedicabas a anunciar música? Yo debuté en Panorama Universitario, aquel programa de Radio Universidad de todos los sábados. Ahí debuté, fue la primera vez que yo toqué un micrófono, me acuerdo, y fue, eh, eh, creo que estaba Jorge Loaiziga ya a cargo de Panorama, se lo había heredado la Chena, algo así, ¿no? Pero, pero, me daban como cinco minutos para hacer una ráfaga farandulera, y entonces, en estos cinco minutos yo tenía que informar de todo lo que pasaba en la farándula, eso fue en 1996, no, 96, sí. ¿Y no te quemó el micrófono? No, no, ese, eh, fue algo interesante porque, porque, eh, Luis, Luis me oyó en la radio, y me dice, me dice Luis López, este, ¿querés interesar un poco más a la radio? Y así comencé de poquito a poquito, de poquito a poquito, eh, mucho cariño y respeto a Luis López. Era un hombre que se portó muy bien conmigo, me dio la oportunidad, eh, de cinco minutos, me dio, me dio un espacio más en el, en los fines de semana, eh, y luego, este, me acuerdo que hacían un programa que se llamaba Estéreo en la Playa. Me dieron un espacio ahí en Semana Santa, que había, eh, y la Radio Universidad era una radio muy interesante, tuvo dos momentos, la etapa de Luis López, y la etapa que fue, eh, ya en el corazón de la UCA. Los dos momentos tuvieron sus características propias, eh, pero yo le agradezco a Luis porque él fue el primero que me dio la confianza, y mi primer carnet, mi primer trabajo fue en Radio Universidad, en, en, en el, en el noventiséis. Vos te vas de Radio Maranata al Canal 12, que te pescó Mariano Valle. Así es, y tuve una pequeña pasada por el diario La Prensa también, eh, eh, pero sí, me quedé en el 12, en el 12, en el 12, tuve a conocer a Edgar Tijerino, que fue algo para mí extraordinario conocer a Edgar, eh, vos sabés que él es un hombre que siempre te enseña, siempre, tiene un corazón de maestro, y él siempre tenía algo que le gustaba enseñar a la gente más joven, este, y, y él, él fue, fue para mí una excelente persona, excelente, excelente. Yo recuerdo cuando hiciste el reportaje en la casa de los dictadores, te metiste al Carmen, y que todavía, pues, ahí está, uno la ve, y uno, creo que es la primera vez que han permitido cámaras dentro de, de la casa de Ortega y de Murillo, y, y, y yo recuerdo que en esa ocasión, ay, ¿por qué Arturo? Ahí me di cuenta de que, de que, de que tu papá tenía vínculos con ellos, y que por ahí, este, venía esa, esa relación. Pero fíjate que, mi papá es una persona muy interesante, porque, él era, él era un profesor universitario, en la década de los setentas, eh, y en los, y los sesentas, estoy hablando que es una persona mayor, entonces, en los años setenta, sesenta, él era, era, el querido profesor Macfield, le decían que era el hombre que trajo el palo de mayo a Managua, porque, acuérdate que en los años sesenta, setenta, la costa atlántica era como otro país, era, era otra cultura, eh, entonces, eh, él fue el hombre que supuestamente trajo el palo de mayo, eh, Antoni Mateo, Philip Montalbán, siempre miraron a mi papá como su papá, siempre le tenían ese cariño y ese respeto, eso poca gente lo sabe, pero, pero, pero él era un hombre que tenía mucho cariño en el pueblo costeño, eh, nunca tuvo un cargo en la costa, por diversas razones, por diversos intereses, pero la gente, a él sí lo quería en la costa, a diferencia, pues, de otras personas que tienen cargos, pero no tenían el amor del pueblo costeño, entonces, él, en los años setenta, finales del sesenta, si no me equivoco, él era muy amigo de, de Carlos Mejía Godoy, entonces, esa amistad con Carlos Mejía Godoy, con un, con otros pintores, con unos pintores, y con Rosario Murillo, que en esa época era, era la secretaria de Pedro Joaquín Chamorro, empezaron a hacer poesía, música, todo, y se ponían en una grada famosa, no recuerdo cuáles eran las gradas, pero, era una cuestión muy interesante, en las iglesias, y entonces, el movimiento de ellos, le pusieron gradas, porque siempre estaban en las gradas, fue un momento muy lindo, porque, eh, Carlos Mejía Godoy, que, que me regaló algo, a mí muy especial, y que fue que llegó a mi boda, a, a, a cantarme, de gratis, Carlos Mejía Godoy, era muy amigo a mi papa, y en ese momento, él todavía no había surgido, con todo su esplendor, como el Carlos Mejía, que conocemos, pero era un personaje, muy atractivo, en radiocorporación, que se llamaba Corporito, Corporito, algo así creo que se llamaba, y ahí Fondé, se dio a conocer como Corporito, pero cuando él entra, al movimiento gradas, empieza otra, otra etapa de Carlos Mejía, y ya después, más adelante, ya sabemos quién es Carlos Mejía, una cosa extraordinaria, pero, 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 pero esa época del, que te estoy diciendo, fue, pertenecía al movimiento gradas, de Carlos Mejía, de Rosario Murillo, significa que la Chayo, te conoce desde chiquito, no, porque, eh, yo no me crie con mi papa, yo me crie con mi mamá, es del Pacífico, eh, yo tuve que aprender el inglés, el inglés en la escuela, no lo pude aprender desde nacimiento, como, como otros hermanos mayores, pero, eh, eh, yo la conocía, ella, eh, como periodista, en una ocasión, y ella me, estaba en Radio Maranata, y ella estaba en Radio Ya, vos como periodista, como periodista de Radio Ya, ella estaba en Radio Ya, yo era periodista de Radio Maranata, era periodista de Radio Maranata, y me dicen de Radio Maranata, Arturo, andate a Radio Ya, que ahí está hablando Rosario, sobre cómo viene la campaña electoral, creo que fue, las primeras campañas, que empezó a perder Daniel Ortega, entonces, pero me mandan a la radio, ya a entrevistarla, y me acuerdo, que de entrar a la radio, ya vos sabes que era difícil, siempre lo ha sido, en esa época más, entonces, pero de algún modo, yo entré, y ya cuando iba saliendo, le digo, me puedes regalar unas palabras, vos quién sos, y le dije mi nombre, entonces me dice, ah, no sos nada del poeta, sí, le digo, soy hijo del poeta, esa fue la primera vez, que hablé con ella, yo seguí mi trabajo, de periodista, por muchos, muchos, muchos años, y después, pues, comenzaron, pues, muchas cosas, en mi vida, pero cuando, cuando ellos, llegan de nuevo, al poder, en el 2007, vos te vas con ellos, te vas a Washington, muy inmediato, yo no recuerdo, o si pasaron algunos años, pasaron, pasaron, tuvo que llegar al poder, este, al leve, porque cuando yo estaba, cuando ellos ganaron, yo estaba trabajando, en la, en el canal 12, yo trabajé en el canal 12, seguí trabajando, en el canal 12, hasta que, pues, trabajé en, en, en la embajada de Nicaragua, porque fue una petición, que me hizo, que me hizo el embajador Campbell, que me dijo que, en esos días, estaba de presidente Obama, entonces, ellos querían crear una embajada, con un perfil, que pudiera de algún modo, establecer alguna conexión, caribeña, afrodescendiente, con el primer presidente, afrodescendiente, de la historia de Estados Unidos, entonces, yo estuve, desde agregado de prensa, ese fue mi primer trabajo, pero, pero algo que la gente no sabe, es que, mi primera experiencia diplomática, fue en el cuerpo de paz de Noruega, eso fue lo primero, esa fue mi escuela, que me agarraron a coscorrones, y me empezaron a alfabetizar, en lo que es diplomacia, porque no sabía nada, pero esa fue mi primera escuela, bueno, pero, no quiero saltar, a esa etapa de tu vida, como miembro del cuerpo diplomático, en Nicaragua, sin antes preguntarte, cómo fue esa entrevista, cómo la conseguiste, porque, has sido el único, ahí no le permiten, ni a Alberto Mora, ni de Nishuara, eso los atienden en el parqueo, vos te metiste, y metiste una cámara, en la casa de Ortega y Murillo, y estando en el canal 12, es que es lo otro, eso es lo que quiero saber, vos te conseguí, vos te conseguí la entrevista, llegaste donde Mariano, vaya y le decís, denme una cámara, y para dónde vas chaval, voy a la casa, llévate tres, en realidad fue algo, yo pasé como tres semanas, pidiendo la entrevista, y el día que, que supuestamente, me iban a dar la entrevista, fue una, una conferencia de prensa navideña, y yo dije, me engañaron, porque yo pedí una entrevista exclusiva, y ellos hicieron una conferencia de prensa navideña, entonces yo, para variar, llegué a la, a la once de la noche, a esta conferencia de prensa navideña, 24 de diciembre de 2006, todavía no eran presidentes, acuérdate de eso, eran presidente electo, presidente electo, porque era 2006, te acordás, era presidente electo, final, diciembre del 2006, diciembre del 2006, era presidente electo, entonces, y, y cuando yo llevo, y miro a toda la batería de periodistas, y yo me quedo así, y le digo a mi camarógrafo, y le dije, yo supuestamente venía por una entrevista, y esto es una conferencia de prensa navideña, entonces yo hago, yo, yo, yo llegué tarde, y le dije, disculpe, este, yo venía por la entrevista, que le había dicho, le dije, puede darme unas palabritas, aunque sea cinco minutos, para no irme sin nada, entonces, eso, eso fue lo que pasó, y me dijo, te voy a dar cinco minutos rapidito, porque vamos a ir, a la vela, de el papá de monseñor, Leopoldo Brenes, hoy, Cardenal Leopoldo Brenes, resulta que esa 24 de diciembre, de 2006, se había muerto, el papá de monseñor Leopoldo Brenes, hoy Cardenal, y entonces, ellos me dijeron, mira, cinco minutos, porque tenemos que pasar revista por ahí, dele, yo rápido, pongo el cassette, vámonos, le digo al camarógrafo, aprovechemos, pero por alguna extraña razón, esos cinco minutos, se convirtieron en 26 minutos, y así fue que surgió la entrevista, fue algo, fue algo, fue algo así, vamos a hablar de todo un poco, más detalles para la próxima, de todo, pero, te quiero preguntar algo, ¿qué olor hay dentro de esa casa? Pues, era Navidad, y lo que había era olor a comida, porque, acuérdate que era Navidad, yo creí que me iba a decir, el olor a azufre, no, era comida, acuérdate, pensá que era Navidad, 24 de diciembre, los nicaragüenses celebramos Navidad el 24, no el 25, como aquí, entonces, y a esa hora, uno no está trabajando, uno está con su familia, pero, supuestamente, iba por una entrevista, que se volvió conferencia de prensa, entonces, cinco minutos, porque tenemos que irnos a, a ver a Monseñor Leopoldo Brenes, que se le murió su papá, perfecto, cinco minutos, es más, van a ser cuatro, ok, rápido, sí, y por alguna razón, se convirtió en 26 minutos, y, y, y nada, nada, no pensé que, no pensé, no pensé que iba a ser una entrevista tan interesante, eh, para bien o para mal, para bien o para mal, ellos revelaron un lado, que casi no muestra, si te fijaste en eso, sobre todo, cuando Tijerino la, la repitió, Tijerino, eh, presentó, parte de esa entrevista que no, que no se habían visto, este, y, y, y me dice Tijerino, eh, revelaron un lado que, te lo dice Tijerino, con toda su experiencia, que pocas veces yo he visto en ellos, me dice, y yo me quedé así, pues, y me lo dice Tijerino, dije yo, el maestro, en ese, en ese momento no tenían los reales que tienen ahora, pero, obviamente no era la casa que seguramente tienen ahora, las comodidades que tienen ahora, y yo, este, resulta curioso porque, es una luz entre tenue, es una luz entre, oscuro y luz, no sé, pero, es como, el ambiente es como misterioso, por eso te pregunto, que qué olor tenía, o sea, yo ya he visto la entrevista, la he visto varias veces, me recuerdo que estaba, cuánto pesaba, pesaba 110 libras, vos estabas bien flaco, bueno, solo voy a decirte que fue hace, fue hace 100 libras atrás, tal vez, bueno, ya en la embajada, estás en la embajada, de, de Washington, estás como agregado de prensa, cuando ellos, te van subiendo, en, en el cuerpo diplomático, ahí estuviste estancado, en prensa, o cuando empezó a irse, la gente, y empezaron a correr a la gente, te empezaron a subir, pues no, pues yo estaba, yo estaba preocupado, porque, me empezaron a correr gente, y yo dije, ¿será que me corre? no, no, no te corre, hijo del poeta, ¿qué va a hacer? le digo, esta gente está corriendo a todo mundo, le digo, y había un ambiente muy feo, porque, antes de abril, eh, nunca habían puesto, una bandera rojinegra, en esta embajada, sinceramente, te lo digo, nunca la habían puesto, y la gente, comentaba, con libertad, y algo que ya te lo he dicho, en otras entrevistas, incluso, a veces se reían, de las ocurrencias de Rosario, se reían, de todas sus, 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 sus exabruptos, pero después de abril, no podía decir nada, no podía decir nada, a mí me pasó un evento interesante, poco después de abril, creo, un año después, o dos de abril, eh, llegó, llegó el éster alemán, a protestar, a la embajada, y yo, por alguna razón, le tenía mucha admiración, al éster, le tengo todavía, pero acuérdate, que yo estoy del lado opuesto, de la acera, y me acuerdo, que yo dije, hombre, yo quiero saludarlo, yo quiero hablar, no sé, yo me bajé, de la embajada, salgo para montarme, en el carro, con mi gallopinto, me acuerdo, que le dije, que me habló, me habló, me habló el éster, y yo, yo, no hallaba, ni cómo hablar con él, y decirle algo, me moría, por decirle algo, por abrazarlo, porque hay que recordar, que en ese momento, el éster, venía de ser, el hombre que le habló directo, a Ortega, como nadie, lo ha hecho en la historia, y entonces, me acuerdo, que mi jefe, me llama, y me dice, andate de ahí, no hables con esa gente, andate de ahí, y ya, ni se te ocurra, ni se te ocurra, pero yo, pero yo ya había pasado, como tres minutos, hablando con Lester, ahora, eso me, eso me lleva a dos cosas, uno, siempre se ha tenido, la percepción, que vos eras sandinista, 100%, era, en abril, ah, ok, probablemente, como te digo, por el vínculo de familiar, por el vínculo familiar, pero, este, recordar, que cuando yo trabajaba, en Canal 12, yo fui, de las personas, que, constantemente, entrevistaba, a personajes, de un lado, y del otro, entrevistaba, sobre todo, a Monseñor Silvio Báez, cuando él recién, acababa de llegar al país, de hecho, antes de, de trabajar en el gobierno, yo tenía una relación, bastante, bastante cercana, como periodista, como Monseñor Silvio, porque procuraba, entrevistarlo, cada 15 días, a él, y porque el canal, era un canal católico, en el que tenía, mucho cariño por él, pues ellos, transmitían la misa, era un, era un canal, que incluso, un noticiero, que abría las noticias, con declaraciones, con el ángelos, también, entonces, gracias a ese canal, que es un canal católico, yo pude, conocer, a un sacerdote, de Bolonia, un padre, extraordinario, que estaba ahí, ¿sabes cómo se llama? Rolando Álvarez, Rolando Álvarez, que hoy es Monseñor, Rolando Álvarez, yo ahí, lo pude conocer a él, y, y, como sacerdote, ¿verdad? como el padre Rolando, y el padre Rolando, me dio algunas entrevistas, y, y empecé a hacer una relación, también con él, aunque no por mucho tiempo, porque después, tuve que cambiar de trabajo, ¿verdad? Este, pero sí, básicamente, eso, fue, fue parte de mi experiencia, me hacía mucha falta, trabajar en el periodismo, y ahora, pues, de un otro modo, siempre estoy escribiendo, estoy procurando escribir, eso es lo que estoy haciendo, escribiendo, tengo una columna semanal, que la publican en, en algunos periódicos, en algunos medios, de Latinoamérica, y, y ahí estamos, en la lucha, es todo un poco, es que yo veo, y mi pregunta, en base a, porque yo veo, lo que vos escribís, y lo que vos haces, y vos sos frontal, con, con, dictaduras, como la de Venezuela, Cuba, Rusia, y, y, y yo, y yo te lo digo, porque, personalmente, no, jamás te lo he preguntado, da la impresión, como que vos no compartís, esa ideología, por eso te pregunto, vos eras, porque la manera, era como, escribís ahora, parece que habías cultivado, un descontento, mucha gente, de la que está en el gobierno, no sé si a estas alturas, todavía queda, pero creo que, hay un descontento, generalizado, porque, de toda la gente, que uno ve ahí, no creas que todos, están de acuerdo, por lo que hacen, lo que pasa, el problema principal, con la gente del gobierno, es que algunos, tienen demasiados intereses, económicos, para dar un paso al frente, para, para separarse, de ese régimen, y, lo que han hecho, muchos funcionarios, es que se van callados, para no perder, sus grandes fortunas, que han acumulado, nadie quiere ser, desterrado, desnacionalizado, confiscado, y quedarse, como Dios, lo trajo al mundo, prácticamente, yo tenía 24 años, de cotización al INSS, 24 años, de cotización, desde cuando comencé, a trabajar en Radio Universidad, que estábamos hablando, en el, 2006, en el, perdón, en el 96, en el 96, probablemente, tengo más de 24 años, de cotización al INSS, que se fueron a la basura, y que se las robó, la dictadura, no, sí, estoy claro, y este, yo sé que hay un descontento, y eso que vos me estás relatando a mí, me lo dijeron los familiares, en la visita, porque yo estaba preso, cuando renuncias, a ser embajador, a continuar como embajador, de la dictadura, ante la OEA, pero antes de llegar a este momento, te quiero preguntar, porque, y yo, pues, por lo que la gente, seguramente, se, se pregunta, de, de funcionarios, altos funcionarios, como vos, ¿por qué no renunciaste en abril, 2018? ¿por qué renunciar, a un régimen, como el de Nicaragua, no es así, no más de fácil, si fuera así, de fácil, como de salirte, de un country club, aquí tienen mi membresía, me retiro, bajo gracias, por favor, pase adelante, si fuera así de fácil, vos estarías viendo ahorita, que renuncie a Denis Moncada, que renuncie al embajador, de la ONU, el embajador, de, 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 de Chile, de Argentina, pero no es así de fácil, porque no es solamente, una, una decisión, de retirarte, de un country club, o de Walt Disney, es retirarte, de un régimen, que vos sabes, que tiene toda una estructura, brutal, que no perdona, no perdona, y menos, si no preguntamosle, a Carlos Guadamú, si, no, totalmente, de preguntarle, de acuerdo, eh, cuando te dice, la Chayo Murillo, quien sea, que vas a ser, el embajador de Nicaragua, en la OEA, y habías cultivado, un descontento, que pensaste, que dijiste, yo sabía, que tenía que hacer algo, y probablemente, sabía, que ahora, era el mejor momento, porque si un simple, pasapapeles, renuncia, como renunciaron mucho, no pasa nada, la vida sigue igual, o sea, eso hasta ahí llegó, no sale, ni en la última página, del periódico, pero si un embajador, renuncia, en un foro hemisférico, donde hay 35 países, o sea, donde tenés, a todas las cámaras, de televisión, tomándolo, esto va a tener, algún tipo de incidencia, y yo sabía, que en el momento, había llegado, lo que no sabía, era cómo, y es ahí, donde tuvo que pasar, un largo proceso, que no solo fue, venir y decir, cuatro locuras, sino que tuvo que haber, un proceso espiritual, un proceso familiar, porque cuando uno, toma esas decisiones, vos muy bien no sabes, afectan a tu familia, no es solo que, que Miguel, decidió, meterse en esta lucha, a pesar de ser cronista deportivo, cuando vos te metes en esto, paga un precio, un montón de gente, y vos lo sabes muy bien, y esa es la parte, la parte dura, la parte dura, la parte más difícil, pero cuando hay armonía, en la familia, y todos estamos claros, de lo que está pasando, sabíamos que ese era el momento, ese era el momento, si, me estás diciendo, desde que te ofrecen, el cargo, vos empezás a madurar, la idea, de renunciar, así como lo hiciste, de hecho, te voy a contar algo, el día que presenté, cartas credenciales, yo pensé, que ese era el momento, este es el momento, aquí están todos los reflectores, aquí están todas las condiciones, este es el momento, pero no, no era el momento, no era el momento adecuado, no estaban las condiciones adecuadas, familiares, emocionales, no estaban, pero yo sentí, que ese era un buen momento, era como, como te digo, un evento principal, y si te fijas, el día que yo tomé mi decisión, era un día, de lo más ordinario, en la OEA, iban a hablar, de cualquier cosa, del día del champú, de cualquier cosa, era un día, como lo dijo mi amigo, el embajador Washington Abdalá, esta no es una sesión ordinaria, o una sesión que ocurre todos los días, dice, esta es la primera vez, en la historia de la OEA, y lo ha sido, lo ha sido, porque, nunca nadie lo ha hecho, lo más parecido a esto, y no es parecido, lo más parecido, fue cuando, Panamá le cedió la CIA a Nicaragua, para hablar, en contra de la dictadura de Somoza, eso ha sido lo más parecido, pero lo que, lo que se hizo, en esa sesión, fue algo que, que estremeció a mucha gente, y la respuesta fue inmediata, pues, que dijeron que ya, ni siquiera era embajador yo, ¿y cuántos meses pasaste como embajador? Porque yo estaba preso, cuando eso, un, a mí, yo te he contado, un interrogador me dijo, ya tenemos un nuevo embajador en la OEA, un muchacho joven, y no me dijo quién era, cuando en la visita me dicen, que sos vos, yo le dije al mismo interrogador, ay, ya sé yo conozco a Arturo, buena gente, le digo, somos amigos, lo conocí en la maranata, y no hable una sola palabra mala tuya, no sabía que iba a desencadenar todo, y qué gusto me dio, cuando me informan de tu renuncia, yo estoy en la visita, y llego a la celda, y estaba, yo creo que estaba con, yo creo que estaba con Juan Lorenzo, fue en el 2021, 2022, yo creo que estaba con, en marzo de 22, ahorita en marzo voy a cumplir, voy a cumplir años, dos años, ok, entonces estaba con Juan Lorenzo, yo llego a la celda, imagínate cuando era en una chiquita de castigo, después de cada visita, nos llegamos a contar, memorizamos todo lo que la familia nos había dicho, para compartirla con el, que estaba con la celda, y compartirla con el resto, cada uno, unificábamos información, y así hacíamos todo el paquete, habían familiares que decían una cosa, así, pues entonces cuando yo llego, yo me siento, y me dice, Juan Lorenzo, y que hay de nuevo, te voy a contar lo mejor, el embajador de Nicaragua, en de la OEA, en bam, 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 y le digo, el resto no importa, eso es lo más importante, porque yo, este, sabía que era, un pencazo diplomático, para la dictadura, y seguramente para vos, fue difícil tomar esa decisión, yo después de eso, hubieron días que no pude dormir, estaba como muy inquieto, muy inquieto, muy nervioso, sobre todo porque hay gente loca, que te dice, que bárbaro, que bruto, cuando estabas en tu mejor momento, si lo que se venía, lo mejor, ya estabas agarrando lo mejor, y yo les dije, la gente no sabe, la gente cree a veces, que cuando ve, lo nombra el embajador, lo nombran aquí, y lo nombran allá, eso no, eso no significa nada, cuando ese nombramiento, representa la muerte, representa que sos el embajador de la muerte, y esa es la parte más dura, yo no estuve, yo no estuve mucho tiempo de embajador, fueron como cinco meses, estaba todavía transicionando la OEA, en la época de la pandemia, estaba todavía transicionando, en determinado momento, yo dije, voy a tomar la decisión tal día, y siempre pasaba algo, pero, siempre pasaba algo, pero, ese día era como, o la bebemos, o la derramamos, y me enredo, me enredo, y me acuerdo, que yo estaba de loco, yo dije, primero voy a presentar, mi respaldo total, a Ucrania, y mi condena a Putin, ese va a ser el documento, que yo voy a presentar, pero después, dije, no, no tiene sentido, primero es, la denuncia contra la dictadura, y el documento, en respaldo, a Ucrania, después, no tiene sentido, entonces, fue una cuestión, muy interesante, sobre todo, porque, Nicaragua, no había suscrito, una condena, a la guerra en Ucrania, entonces, yo dije, y además, quiero decirles, que presento, este documento, no sé si lo dije al aire, o solamente lo mandé, pero ese mismo día, después de que hablé, mandé mi discurso al Magro, y después mandé, el documento, de respaldo a Ucrania, y de condena a Putin, ese documento, quedó para la historia, porque la dictadura, no lo rebocó, jamás lo rebocó, y ahí está, ahí está, como oficial, la condena de Nicaragua, condenando a la invasión, y lo más risible, es que en determinado, en determinado momento, la dictadura, no estaba tan preocupada, por el tema de mi renuncia, sino por quedar bien, con Putin, y el tema de Ucrania, es imaginativo, Arturo, todos nos acostumbramos, a que la Chayo, les estuviera dictando, a los embajadores, todo lo que iban a decir, en las sesiones de la OEA, ese día, que pasó, o sea, recibí las instrucciones, estás leyendo, de repente, cuando renuncias, haces lo que hiciste, ¿qué pasó con la Chayo? Bueno, lo que pasa es que, ese día, no había discurso, no habían enviado discurso, porque se supone, que era un día, común y corriente, no había ningún tema, de trascendencia, era como, un día, una sesión, una sesión ordinaria, pero con O mayúscula, o sea, no había nada previsto, entonces, después de que yo, mi declaración, me estuvieron tratando, de contactar, me llamaron, y, al parecer, era para saber, eso es cierto, lo que dicen, que dijiste, o es invento, de la derecha, como dicen ellos, o sea, había, había, había una curiosidad, pero cuando ya vieron, todos los medios, y vieron el video, y vieron que no respondía, el teléfono, ellos asumieron, que entonces, quiere decir que es cierto, obviamente, desde ese día, te diste por despedido, no volviste a tu oficina, no, no, no volví, ni podía volver, a mi oficina, este, fue, fue un proceso, bastante complicado, porque para, para, para tu papeleo, aquí en Estados Unidos, y para la OEA, que se yo, y carrito, que tenías, que ponerlo a nombre tuyo, bien, y que todo el proceso, siguiera bien, necesitabas de algún modo, alguna firma, de la embajada, alguna cosa, y, y fue duro, porque, o sea, que firma voy a tener, si no puedo regresar ahí, no me dan a firma, nada, aunque lo pida, pero gracias a Dios, el gobierno de Estados Unidos, nos dio un apoyo, nos dio, nos dio un buen acompañamiento, nos dio un buen acompañamiento, de hecho, a los minutitos que hicimos la declaración, el secretario Blinken emitió un tweet en respaldo, y eso me, 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 me acorpó, me respaldó bastante, y, y creo que eso fue, fue muy importante, muy oportuno, recordar esto, Miguel, vos no sabes cuando hacer estas cosas, si la gente te va a apoyar o no, si te vas a quedar solo, si va a haber gente malvada, que te va a estar criticando 24-7, ya sabes de qué gente estamos hablando, que siempre están ahí, y de los que son, este, sandinistas disfrazados, que andan con la bandera azul y blanco, pero que son los opositores de la oposición, porque solo se dedican a atacar a la oposición, eso es lo que hacen, entonces, yo no sabía lo que iba a pasar, pero cuál fue mi alegría, y mi gran sorpresa, cuando miro que los embajadores de la OEA, empiezan a emitir pronunciamientos de respaldo, Brasil, eh, eh, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, embajador tras embajador, y yo dije, ay Dios mío, esto es, esto es más grande, de lo que yo pensaba, porque yo solo pensaba, limpiar mi nombre, y poder sentirme, que, que, que dije lo que me estaba quemando en el pecho, pero no pensé, que fuera a tener un respaldo tan grande, y, cuando, cuando yo veo esto de los embajadores, yo casi me pongo a llorar, y dije, gracias Dios mío, gracias Dios mío, hubo un respaldo, extraordinario, no se levantó ni una voz en mi contra en la OEA, y eso para mí, fue, 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 la mano de Dios, porque, esto solo es Dios que puede hacerlo, porque le cayó la boca a un montón de gente, que pudo haber hablado en la OEA, carme, lo que sea, este, y sin embargo, no hubo nada de eso, y eso para mí fue, eh, un milagro. No te voy a preguntar, de lo que dijiste, porque ya todos lo hemos visto tantas veces, ¿cómo fue esa llegada a tu casa? Ante tu esposa, Bueno, como, como te dije, todavía estábamos transicionando, en la etapa de COVID, Ah, vos estabas en tu casa. Estaba en mi casa. ¿Por qué? Porque como estábamos transicionando, en la época del COVID, algunas cosas eran presenciales, otras eran virtuales, y así estábamos alternando. Entonces, y recordá algo también, eh, el embajador siempre esté siendo espiado, por los funcionarios de la dictadura, que andan ahí, que supuestamente están para ayudarte con tu trabajo, pero están para espiarte. ¿Ya? Y para hacerte daño, para, para decirle, compañero, este hombre está hablando muy mal de nosotros, ahorita, por favor, deme orientaciones, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo te digo? Todo fue perfecto. No te podían dar un escobazo, porque estás en tu casa. Todo fue perfecto, todo fue perfecto, y eso es lo que te digo, a la mano de Dios, porque si lo hubiera hecho de otro modo, te imaginas lo que me, cualquier cosa hubiera pasado ahí, ese yo. Te hubieran arrebatado, pues, no te hubieran evitado que vos hablas. Pero pasó al vuestro ordinario, pasó al vuestro ordinario, y fue ese respaldo unánime. No hubo una sola voz que dijera, no, no te creemos, rechazamos lo que decís, si Daniel es bueno, si Daniel es el compañero, no hubo ni una voz, ni una voz que dijera eso. Y entonces yo me di cuenta de algo, gracias a Dios que tomé esa decisión, y gracias a Dios que, que lo que hicimos, tuvo un impacto, pero sobre todo, tuvo un respaldo. Esa es la parte que yo te soy sincero, yo no, yo no me esperaba eso, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Arturo, ¿y cómo quedaste salarialmente, al día siguiente te quedas sin trabajo, qué pasó con eso? Conseguiste trabajo, ya tenías, ya habías encontrado, ya habías gestionado un trabajo, mucho se dijo, pues te voy a decir, porque vos sabes que, nosotros somos periodistas, y estamos para, ver ese tipo de cosas, digo, ay, que Arturo, ya tienen seguro un trabajo con Arturo, con Almagro, pues entonces, cosas, ¿qué pasó al día siguiente? Te soy sincero, hubiera querido que así fuera, hubiera querido, pero no, no fue así, creo que ahí fue la parte de mi iglesia, el apoyo de mi iglesia que me acorpó, el apoyo de mi esposa que me acorpó, porque ella sí estaba trabajando, y su trabajo, pues ella, ella estaba ahí en la lucha, pues entonces, esa es la parte que a mí me ayuda, mi iglesia, mi esposa, todavía me quedaba mi quincena, y mi centavo, obvio, pero, 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 ¿tienes el apoyo? ¿Tienes el apoyo? No, realmente, las cosas cambiaron después de abril, y, y, y yo te voy a decir algo, dependiendo, dependiendo de la cercanía, también me imagino que era, que funcionan esas cosas, y, y qué sé yo, el nivel de, el nivel de, de negociación que se hace, pero, pero en, en, en mi caso, a mí no me preguntaron si quería ser embajador, ahí me dijeron, ¿vos vas a ser el embajador? Ya, no es que te pregunten, ¿quieres ser embajador? ¿Vas a ser el embajador? Sí. Era una orden militar, o por ejemplo, cuando yo estaba en la embajada, no me dijeron, este, ¿te gustaría cambiarte a la OEA? No me dijeron, va para la OEA, y me acuerdo que yo pregunté, este, bueno, voy a pensarlo, y después yo voy a estar dando una, que no te están preguntando, me dice, me dice mi jefe, te están diciendo que te vas, opa, entonces son cosas, son cosas ahí que, cuando yo veo que algún funcionario lo destruyen, y lo agarran como trapo, trapo viejo, viejo, yo digo, pero ¿por qué no han aprendido nada? ¿Por qué no han aprendido la lección una y otra vez? Y es triste, porque no, no, se sienten especiales, se sienten, cobijados, por esa bandera, cuando en realidad, nada de eso existe, y esa es la parte triste, ya lo vimos con el, con el, 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 el presidente en funciones, por decirlo de algún modo, de la Corte Suprema, o sea, el, el, se creía, Alba Luz, Marvin Aguilar, dicen que se creía el rey del mambo, y ahora está en problemas, y eso le ha pasado a muchos, ahora cuando uno habla de embajador, uno habla del cuerpo diplomático, uno cree de que viven a sus anchas, viven bien, buen carro, buena casa, pagado todo, con chofer, con trajes, ¿cuáles son las ventajas? Después de 2018, cambiaron muchas cosas, solo para que te hagas una idea, a muchos cónsules, a la gran mayoría, fue una circular, que les tiraron a los cónsules, ustedes ya no van a recibir, viáticos, ustedes ya no van a recibir esto, ustedes ya no van a recibir el otro, y más adelante, la última estocada, que les dieron a ellos fue, ustedes tienen que vivir en el consulado, ahí hacen su maritate, y ahí viven, y vos decís, si esto es con los consulados, en Estados Unidos, ¿cómo será con los consulados, en Guatemala? Muchos embajadores, después de 2018, después de 2018, muchos embajadores, tienen que manejar su carro, cortar su grama, y hacer sus mandados en el súper, eso fue a partir de 2018, ellos empezaron a recortar gastos, de una manera extraordinaria, y aquellos embajadores que vivían en casas lindas, empezaron a vivir en casas mucho más modestas, o en apartamentos, o en situaciones bastante, no precarias, pero sí, pero sí como te digo, que ya no eran el tradicional, con privilegios, con privilegios, con privilegios, por ejemplo, te voy a decir algo, los embajadores que yo conocí, el embajador, no gasta ni un centavo de su salario, todo se lo pagan, todo, 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 los embajadores de otros países, de otros países, y antes de 2018, así era con los embajadores de Nicaragua, antes de 2018, agarraban su cheque, así de grande, y eso no lo, no lo tocaban, porque es la manera que funciona, en general, pues entonces, si a los embajadores, pero después esto cambió, si a embajadores, como los de aquí, Estados Unidos, el de la OEA, el de Washington, no tienen tanto privilegio, como le irá a Luis Andino, que está en Burkina Faso, como le irá, digo yo, complejo, 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 sobre todo, son países, donde el nivel de violencia, de seguridad, es bastante terrible, cada país tiene su sistema, cada país tiene su sistema, sí, ahora, bueno, ya pasaron dos años, de esa tu renuncia, a mí, de las cosas, que más me han impresionado, de las cosas, más importantes, a nivel diplomático, que le ha ocurrido, a la dictadura, en estos, casi, 22 meses, a qué te dedicas, cómo sobreviví, dos años, dos años, voy a cumplir, el mes que viene, por eso, es que te dije, 22 meses, 24, ya ahorita, en marzo, en marzo, serían 23, mira, te voy a decir algo, tenía muchas expectativas, de muchas cosas, sigo luchando, por muchas cosas, ahorita, por ejemplo, publico, mi columna semanal, aparece, en el economista, de México, a veces, en el nacional, de Venezuela, en Infobae, en la prensa, que me alegra tanto, que aparezca en la prensa, hay un periódico Colombia, creo yo, NTN24, gracias, el Panampost, Panampost es otro, que tenemos ahí, gente buena, que me complica, y hacemos otras cosas ahí, para, para más o menos, ir completando la canasta, verdad, pero, pero es un proceso, es un proceso cuesta arriba, porque fíjate que, toma tiempo, toma tiempo, toma tiempo, pero Dios, va abriendo puertas, es un proceso, no toda la gente, tiene la misma, capacidad, de adaptarse, a Estados Unidos, y transicionar bien, en algún momento, uno tiene que hacer, de todo un poco, como dicen, y esa es la parte, la parte que uno, tiene que irse adaptando, pero sabes que, que te ha tocado hacer, que te ha tocado hacer, pero sabes que, lo más lindo que, es saber que tengo, mi conciencia tranquila, y que esa parte, nadie me la puede quitar, perdí 24 años, de mis cotizaciones, se fueron a la basura, 24 años, que todos los meses, me quitaban algo, desde que comencé, a trabajar en Radio Universidad, Radio Maranata, La Pensa, Canal 12, Canal 8, estaba en Canal 8, y todo eso, se fue a la basura, todas esas cotizaciones, pero me siento contento, contento de mi libertad, contento de no, ser la voz, de una dictadura, contento de poder, decir lo que quiera, escribir con la libertad, absoluta, eso es algo especial, publico, publico cada 15 días, en inglés, ahora estoy publicando, en inglés, en un periódico, estadounidense, esa es otra bendición, y ahí, ahí, íbamos redondeando, algunas cosas, que van surgiendo, ¿verdad? En su momento, el Washington Post, comenzó un proyecto, que era el Washington Post, en español, estuve escribiendo, con ellos también, con frecuencia, pero después, lo cerraron, y esto me, me afectó un poquito, pues, porque, eso sí era bueno, entonces, pero, de todo un poco, de todo un poco, no, si yo, y yo te voy a decir, a veces, es, nosotros los nicaragüenses, somos muy especiales, porque, lo que vos hiciste, no es fácil, Arturo, no es fácil, solo, Payo, Solís y vos, que, Payo, era magistrado, y, y dar ese paso, yo digo, dar ese paso, porque, este, la gente no se pone, a pensar, las repercusiones, que hay, desde el, desde el punto de vista, personal, laboral, tantas cosas, porque, nosotros, a veces decimos, esto es un funcionario, y decimos, mira, lo que tiene robado, porque, porque era funcionario, ministro, diputado, esa casa, ese carro, esa ascienda, se la robó, y cuando sale alguien, que uno sabe, que no robó, y que sigue viviendo, en su misma casa, es lo que decimos, mira por baboso, le pasó, mira por baboso, un buen trabajo, y no robó, entonces, así somos, los nicaragüenses, de especiales, o sea, si hay un zángano, lo acusamos, y si hay una persona, que hay que reconocerle, que fue honrado, que, que sigue viviendo, en la misma casa, por baboso, le pasa, ya quisiera yo, haber tenido esa oportunidad, y te lo digo, y lo recuerdo, porque, lo que vos hiciste, Arturo, le truena, y me gustó, cuando te saludé, porque, porque te conozco, desde hace rato, y no debe haber sido, una decisión fácil, fácil, imagínate, si yo, a veces, hay gente todavía, que me dice, pues aquí estuvieras, transmitiendo béisbol, estuvieras feliz, pero hasta, no estaría feliz, censurado allá, o sea, no podría, no podría, con esa carga, de que no puedo hablar, de la barbaridad, es que hace esta dictadura, entonces, el tomar esa decisión, es fácil, o sea, es fácil, hacer la cara, para otro lado, y seguir tu vida, no, como que nada pasa, entonces, la gente, que no ha estado, no ha estado a prueba, no puede hablar babosa, la gente, que no ha tenido esa prueba, te voy a decir algo, había un plan B, que es el que ha tomado, mucha gente, Arturito, te vas talladito, y te vas con tu liquidación, así de gorda, mirá, te vas con tu liquidación, así de gorda, te vas a otro trabajo, porque se te van a abrir conexiones, con nuestra gente, y te vas así, con una liquidación enorme, y yo mire gente, que se fue con unas liquidaciones, enormes, que vos la miras, y decís, wow, wow, pero, esa no es la, esa no es vida, esa no es vida, yo te voy a decir algo, mi iglesia me apoyó mucho, mi esposa me apoyó mucho, y te lo voy a tener que decir, en primicia, hasta anduve haciendo delivery, con Walmart, pero me siento contento, me siento contento, me siento feliz, y sobre todo, me siento libre, me siento que me quitaron un yunque del alma, eso no tiene precio, eso no tiene precio, y poder escribir ahora, poder escribir en español, poder escribir en inglés, ayer me alegré, que el embajador de Israel, en Colombia, dijo, que le había gustado, mi artículo sobre Israel, y sobre la crítica, que le hacíamos a Lula, y hay cosas, hay cosas así, tan sencillas, que te llenan el alma, y gente, gente en Estados Unidos, que ha sido buena, y que me dice, te felicito, seguí adelante, no te quedes callado, yo sé, yo sé que hay gente que dice, quedate callado, va a estar feliz, pero, 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 es una lucha, es una lucha, una parte que me duele siempre, pues es que, pues la relación con mi papá, yo sé que nos queremos mucho y todo, pero no puede haber la comunicación que había antes, por razones obvias, pues, entonces, esas son las cosas, pues que hay siempre, que son bastante complejas, no por mí, no por mí, sino por él, entonces mejor no lo llamo, no tengo comunicación con él, el papá, o, no, él no me dejó de hablar, por mi bien, por su bien, mejor no lo llamo, para que él esté tranquilo en su, en su vejez, no lo llamo mejor, para que esté tranquilo en su vejez, porque él ya tiene, ella tiene 85 años, entonces, yo con él no hablo, desde que tomé la decisión, y desde antes, una palabra, antes de tomar, una felicidad de cumpleaños, tuya, joder, él no ha habido, nada, nada, lo que he podido es, enviar mensajes de humo, por tercera vía, por, una cosa así, pero, porque me comparten un video, aquí te mandan un video, alguna cosa así, pero no, no he, no he podido tener, estos diálogos que tengo con vos, no, no lo, no tengo diálogos con él, por su propio bienestar, no, no, no me comunico con él mejor, pues sí, es, es bien difícil, porque yo, aquí he entrevistado a mucha gente, que vienen de familia sandinista, Sergio Beteta, fue uno de ellos, me dijo, rompí con mi familia, muchos, pero, en tu caso, no es un rompimiento, sino que es una prudencia, y entiendo esa parte, prudencia, es prudencia, es prudencia, prudencia, y debe pesar mucho, a mí no me sucede, no me sucede, hubo un, este, un amigo que estuvo preso conmigo, recuerdo que su familia, me dijo que me decía, no hablé, callate, no hablé, callate, no hablé, entonces, cuando llegó a la visita, le platicó a su esposa, y su esposa le dijo, ¿por qué te ibas a callar? ¿por qué no ibas a hablar? Entonces, esas son las cosas, que motivan a la gente, a seguir, y hay un par de frases, en situaciones como las que vos, tomate que llenan, no, vos me hablas del embajador de Israel, que dijo lo que dijo ayer, y uno se siente satisfecho, que está haciendo lo correcto, sí, son cosas, que son cosas, que tal vez no es dinero, pero es alegría espiritual, te sentí gozoso, porque decís, guau, le llevó el mensaje, y lo compartió, y dijo, muy buen, muy buenas palabras, y así hay mucha gente, fíjate que, nicaragüenses humildes, que me han dicho, hiciste lo correcto, hiciste lo correcto, hiciste lo correcto, entonces, pero todos tenemos nuestra historia, porque, este proceso, de perder la nacionalidad, de perder tus documentos, de perder tus papeles, de empezar a recuperar un título, de tratar de, registrar documentos, y todo, es un proceso, es un proceso bien complejo, y estamos en Estados Unidos, pero vos sabes que, estos procesos legales, en Estados Unidos, tienen, tienen, tienen sus tiempos, y sus plazos, entonces, es ahí donde vemos, la mano de España, que el gesto de España, es extraordinario, entonces, Estados Unidos te ayuda, por un lado, pero España, te devuelve a la vida, al decirte, no sos apátrida, esa parte, para mí, fue una gran cosa, tienes tu pasaporte, español ya, tengo mi pasaporte, español, le doy gracias a Dios, porque, fíjate que, no me pusieron traba, una cosa tan, 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 tan fácil, tan bonita, porque uno siempre piensa, que cuando uno va a un consulado, tiene que firmar, como 20 mil papeles, hacer aquí, hacer allá, dar el montón de vueltas, y la gente de España, mira, así te lo pone fácil, tan, 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 no te preocupes, si tenemos una duda, de algo, te llamamos, va de viaje, y yo dije, wow, jamás en la vida, había sacado un trámite, de pasaporte, tan fácil, como ese, ni siquiera, o sea, que ya hablas como español, hablo como ni cañol, también, pero, viste, Ortega, te voy a decir algo, que ni en gracia, le sale la cosa, te voy a decir algo, esto significa, que no le gustó, que España nos diera la bendición, de una nacionalidad, porque si no fuera importante, no lo mencionaría, pero lo mencionan, porque hay molestia, de que hayan gobiernos, que digan, vamos a ayudar a esta gente, vamos a ayudarla, esta es la parte que le duele, porque viene a Estados Unidos, y te diga, es como el tipo, que te tira al mar, para que te ahogues, y se va a rechar con el, que te está lanzando el salvavidas, y, vos sabes que un abogado, un abogado de Nicaragua, teníamos como una semana, de haber sido liberados, y él me dijo, vos sabes que todo, es un manejo político esto, te das cuenta, por qué lo hizo España, y me dice, le digo, pues me imagino que es por, por rescatarnos, por darnos la ciudadanía, que Ortega nos la quita, pero hay otro fondo, vos sabes de que, hay un convenio España-Nicaragua, que después de tanto tiempo, los españoles se pueden hacer, nicaragüenses, como, como tratar de regresarte, lo que te quitaron, yo no sé, de hasta qué punto, llegue esa ley, pero hay un convenio España-Nicaragua, que incluso, vos podés, ir a los tribunales internacionales, a demandar, por violaciones, por crímenes, porque te arrebataron, porque te confiscaron, y todo, a la dictadura, y el pasaporte español, él me lo explicó, y el pasaporte español, te da, esa posibilidad, esa facultad, de denunciar, ante tribunales internacionales, las sangranadas de la dictadura, los crímenes, hacia uno, de la dictadura, claro, claro, porque cuando te quitan, el derecho a un hombre, y a una nacionalidad, esos son derechos, que están establecidos, en la declaración universal, de derechos humanos, que Nicaragua, es parte de esa declaración, universal de derechos humanos, y hoy, yo ponía en mi tweet, en mi twitter, de que, Nicaragua firmó, y ratificó, dos veces, en el año, dos mil, trece, dos mil trece, la declaración de la patria, se comprometieron, dos veces, a respetar, el derecho a la nacionalidad, a promoverla, a protegerla, y a garantizarla, o sea, un compromiso total, y ve que interesante, de este dictador, Nicaragua, con este dictador, dos mil trece, ese es mi punto, que no fue que digan, no, es que eso no fuimos nosotros, fue la administración de Bolaño, Alemán, Doña Violeta, no, fueron ellos, los que les tocó ratificar, las dos convenciones, sobre apatridia, entonces vos decís, y ahí como esto, un momento, vos fuiste el que la ratificó, las dos convenciones, sobre apatridia, reiteraste tu compromiso, invitaste a gente, de Naciones Unidas, para enseñarle, cómo estabas avanzando, en este tema, y de repente, vos sos el primero, en violentar, este tipo de compromiso, con la justicia internacional, ahí si, incumple la justicia internacional, entonces, hay un elemento, bastante interesante, en eso, y por eso me gustó, postearlo el día de hoy, para que se acordaran, que ellos dijeron, que iban a respetar, el tema de la nacionalidad, y no solamente respetarlo, promoverlo, y garantizarlo, a toda persona, mira, ya para ir terminando, y los funcionarios, de la embajada, de Nicaragua, en Washington, Bobby, en Washington, te lo has encontrado, te hacen cucharita, te hablan, cuál es la actitud, cuando te ven, o no te los has visto, no, yo, yo realmente, mantengo mi vida, mi vida privada, y ese sentido, bastante privada, bien, estoy enfocado, en mi familia, y en, en aportar, mi grano de arena, para que algún día, Nicaragua sea libre, y para que algún día, podamos ir a Nicaragua, a disfrutar del béisbol, tranquilamente, siempre, el béisbol, del rondón, del rondón, de, vos me dijiste que sos, como me dijiste que eras, vos, de padre costeño, pero te criaste, en el Pacífico, te gusta el gallo pinto, la música del Pacífico, pero, este, pero tenés, en la otra parte, sos, sos un, alma dividida, entre el Pacífico, y el Caribe, bueno, es que, es que, lo interesante, lo interesante, es que yo soy, yo soy, yo soy costeño, caribeño, de Managua, es decir, cuando me dicen, ¿qué quieres tomar? ¿un té de jengibre, o un café, un café negro, de esos nicaragüenses, yo siempre digo, el cafecito, entonces me dicen, ¿qué querés? ¿una sopa de mondongo, o un rondón? Entonces, yo le digo, me gustan los dos, me gustan los dos, porque son riquísimos, pero siempre, ¿qué me refiero el mondongo? Prefiero el mondongo, por una cuestión, que me decía mi mamá, el mondongo, es una comida, inglesa también, y yo le digo, ¿por qué? ¿oy cómo se llama? ¿Mondongo? 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 Y otra cosa, es que, eh, hoy, traté de buscar, algunas cosas tuyas, en, en las redes sociales, en los periódicos, pero decidí, no buscar nada, al final, voy a buscar algo de Arturo, nada, decidí buscar, digo, ¿para qué? Si vamos a hablar como periodistas, vamos a hablar como que no, porque nos conocemos, conozco algunos detalles de su vida, y se me va a hacer una plática bastante fácil, que no tengo que recurrir a material, es sabroso platicar con una persona que uno cree que conoce algunos aspectos de su vida, porque hay, hay, y, y esto, pues uno lo aprende de otro periodista, pregunta como que no sabes, porque es mejor, entonces, es mejor ir, ahí, cuchareando al, al entrevistado, y creo que me salió bien, te agradezco mucho, Arturo, la entrevista, y te digo, no escribí nada, nada, incluso, tuve que preguntarte un detalle de tu vida, nada más, para hacer esta entrevista, sin estar leyendo preguntas, sino que ir, sobre la marcha de tus respuestas, te agradezco mucho, hermano. Gracias por la oportunidad, Miguel, este, vos sabés que siempre, que quiero saber algo de deporte, me gusta hacerte una consulta, ahí siempre, eh, el mundo del deporte de Nicaragua, es extraordinario, sobre todo, por la, la manera en que ustedes llegan, al corazón de la gente, tienen un lenguaje, y un acercamiento, que, que hay que, hay que reconocer, en parte, la escuela de, maestro, de Edgar, eh, eh, y, y, y vos sos un alumno bueno de él, porque tenés mucho del feeling, que, que él siempre, siempre tenía, eh, yo por lo menos le tengo un gran cariño, hay gente que, hay gente que a mí me marcó, y ya voy a hablar cosas que no debo, pero, por ejemplo, el profesor Freddy Quezada, ese profesor, fue, uno de los dos profesores, que más me, me tocó el corazón, cuando estábamos en la UCA, eh, es un genio, es un genio, es un genio, yo así lo califico a, a Freddy Quezada, es un genio, es un hombre que, cuando yo salía de su clase, salía como, como que si estaba en la NASA, o sea, era un profesor, uf, brillante, y cuando lo vi así preso, me, me entristeció mucho también, pero bueno, algún día seremos libres, cosas terribles, su, su hija, una de sus hijas, me contactó, cuando, el día que lo, metieron preso, no me gusta dar esas noticias, de primero la di, son noticias difíciles, porque, tantos amigos, hermanos, gente que uno, ha tenido que, apreciar, que está en la cárcel, y que, está sufriendo lo mismo, que sufrí yo, y sufrimos tantos, en las cárceles, de la dictadura, y hay que, solidarizarse, con esas familias, todos los días, hay gente que me dice, vos no te has solidarizado, pues no viste el programa, en la mañana, pues porque en la mañana, le dedico, unos cuantos minutos, todos los días, a los presos políticos, porque, es una obligación, de nosotros, los nicaragüenses, está recordando, a estos hermanos, que están sufriendo, en las mazmorras, de la dictadura, y que, muy pronto, así como nosotros salimos, a ellos, se les hará, el milagro de su libertad, te agradezco hermano, gracias hombre, ya nos pasamos, un buen rato, aguanté, que te de un gallopito, que te lo prometí, no te cumplí, si, más de una hora, y ahí en Washington, fui, Arturo me dice, te voy a invitar a comer, pero no supe, que cuando era, me vine, y todavía, que me quedo viendo, te agradezco hermano, gracias, voy a decir, que le estaba teniendo miedo, a esta entrevista, y ve que salió bonita, te voy a invitar, a un mamá no te vayas, ok, a un mundongó, invítame, a un, un este, a unos callos madrileños, ahora, verdad, así le dicen, así le dicen, en España, creo que es en España, callos madrileños, al mundongó, si, está bien, está bien que me dijiste eso, esa frase de tu mamá, Arturo McPhil, ex embajador, de Nicaragua, ante la organización, de estados americanos, periodista, que tengo bastante tiempo, de conocerlo, hablando, hablando de muchas cosas, de su vida, de su carrera, como periodista, y en la diplomacia, y ese hecho, muy importante, que lo vamos, un hecho histórico, y como hemos platicado, con Arturo, yo prefiero, la historia, a los reales, entonces, a la comodidad, es histórico, lo que hizo Arturo, en marzo del 2022, renunciando, a la embajada, de la OEA, por la dictadura, y bueno, y de alguna manera, fue un hecho, que marcó, y ha marcado, la resistencia, de Nicaragua, y que siempre la recordamos, gracias al amigo, y gracias a todos, los que han estado pendientes, viendo la entrevista, denle like, coméntenla, compártanla, y ya saben, súmense, a todas las redes sociales, de Darío Medios Internacional, yo soy Miguel Mendoza, nos vemos en la próxima, La entrevista con Miguel Mendoza, Una producción de Darío Medios Internacional,